Salir en paz, a solucionar, donde os espera amor conjuntor, con lealtad y otro sentir, fidelidad para vivir el orión, de paladín, de fe y virtud, de bella flor de la juventud, a adornar el reino y fiesta, en todo el reino de nuestra fecha, en todo el mundo para nuestro amor, os guía aquí, tan solo el amor. Gracias por ver el video.